Doctor Burlando, ¿qué cree usted que pretende Thompson con esta declaración? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo creo que es un relato miserable, ¿no? Solamente pensar en la idea de un Fernando Baez Sosa con una actitud patoteril, tratando de incitar a la violencia, es algo que ya arranca de una manera no equivocada, sino falsa. A partir de ahí, todo lo que ha pretendido hacer este joven es posicionarse en el lugar donde no estuvo y desde mi óptica, lo he dicho varias veces, las verdades a medias son mentiras miserables, ¿no? Yo no creo en nada, creo que sí, creo en el llanto, en el llanto creo, pero lloran y llora por él, llora por lo que le toca vivir, por lo que tiene que pagar, por la prisión que tiene por delante. En ningún momento me dio la sensación de que llore por Fernando, ni que le duela lo que hicieron ya teniendo en cuenta a la familia de Fernando. Doctor, le pregunto esto, más allá de si le cree o no, la pregunta tiene que ver con... Él en un momento dice, yo no fui el que le pegué la patada, digo, más allá de creer o no, ¿qué hay de cierto en lo que él dice y qué hay de probado en lo que él, de alguna manera, defiende su postura en la entrevista? Mirá, se olvidó, omitió muchas cosas. También se omitió, no sé si recordás esa frase que nos quedó a los argentinos, no solamente le caducó, sino a este me lo llevo de trofeo. Claro. Decir que pegó solamente una patada al volada o al azar y no recordar que la impronta de la huella plantar precisamente de Thompson, de la zapatilla de Thompson, que tenía el ADN de Thompson en el rostro, en la carita de Fernando y en su hombro y también en su cuello, pero realmente es como negar todo lo que pasa. Lo que está probado, doctor, lo estamos perdiendo en el audio porque usted está en movimiento, vemos que está con los chicos en el auto. ¿Cree que va a lograr algún resultado con esta puesta en escena? Sí. Yo creo que esta puesta en escena no hubiese logrado este resultado, ni siquiera en el juicio. En el juicio me hubiese encantado estar presente en el momento en que declaraba de esta manera, porque realmente hubiese sido muy útil para nosotros porque hubiésemos evitado muchísimo tiempo de producción de pruebas. Pero sin lugar a dudas, ya es tarde, los momentos oportunos para declarar en las investigaciones penales preparatorias en la provincia de Buenos Aires es durante la instrucción o durante ese periodo de juicio. Así que, lo lamento por Thompson. Bien, gracias, doctor. Un abrazo. Por favor, buenos días, doctor. Nasa, ¿qué dice la gente?